La Unión de Trabajadores Penitenciarios Esta iniciativa se contempló para que los entes territoriales, como lo determina la ley, puedan hacerse cargo de los sindicados y no se destinen policías para la vigilancia de estas personas. La Unión de Trabajadores Penitenciarios considera que el servicio puede convertirse en un gran negocio, pero que no garantiza el sostenimiento de la seguridad en las cárceles, dada las reducidas posibilidades presupuestales de los territorios y la formación del personal que prestará este servicio. No se garantiza el respeto por los derechos humanos en estos centros carcelarios ante una falta de idoneidad para la custodia y la vigilancia en los centros carcelarios. Es solamente el fomento de negocio. La Asociación Sindical pide al Senado de la República eliminar este artículo de la ley, teniendo en cuenta que va en contra de los tratados internacionales en los que es responsabilidad del Estado administrar, vigilar y sostener los centros carcelarios.